HCH felicita a los cumpleaños de este día Hasta el rincón, la masica o lancha o felicitaciones para Berta del Carmen Cárcamo por estar de cumpleaños Le deseamos lo mejor de parte de sus hijas, nietos, bisnietos que le quieren mucho Queremos saludar a Glenda Yamilet Mejía Gar Méndez por estar cumpliendo años de parte de toda su familia En especial de la familia Mejía Martínez hasta la colonia Iván Betancur en Comayagua Les saludan Ise, Yafed y Aldair Feliz cumpleaños al abuelo Toñito, el mas hermoso de todo el mundo Que Dios te bendiga y te regale muchos años mas de parte de sus hijos, nietos y toda su familia Queremos saludar en este día tan especial por encontrarse de cumpleaños A este hermoso Fernando Morales de parte de toda tu familia que te ama, te saludamos Hoy es un día muy especial ya que se encuentra de cumpleaños una persona super especial para nosotros Débora Abigail Carvajalanza, que Dios te bendiga princesa de Jehová en tus 10 años de vida Eres el regalo, el mejor regalo que Dios nos pudo dar Felicitaciones a los gemelos hoy en sus dos añitos, Anthony y Sofía de parte de toda su familia Que les quiere mucho hasta la colonia Agua Blanca Felicitamos a Génesis Guadalupe Chavarría Rodríguez de parte de sus padres y demás familiares Por estar arribando sus dos años de vida Le deseamos lo mejor a la bebé de la casa, Nicole Álvarez Vásquez Te deseamos un feliz cumpleaños, que la pases muy bien de parte de tus padres, tíos y primos En su primer añito de vida saludamos a Brianna Moncada de parte de sus papis que le aman mucho En este día tan especial saludamos a Alejandro Claros por estar cumpliendo 8 años de vida Que Dios te bendiga de parte de su madre, su padre, abuelo y demás familiares hasta Florida Copán HCH felicita a los cumpleaños de este día